Final, los dos competidores se juegan el paso a la semifinal Con balde regular a 3 puntos Pecho y espalda a 1 ¿Preparado? Vamos 1 a 0 ¿Preparado? Vamos 1, 0, preparado, vamos Cuidado, tenemos 7000 Siendo serio, cuidado Siendo, no sé si te vas a ayudar Tiene un buen espectáculo ¡Vamos! Franco Beldey, pasa a la semifinal